¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hemos llegado hasta acá, hasta las afueras de Gráfica Pro, nuestro nuevo auspiciador de acá de Viva Linares y, por supuesto, vamos a estar revisando, nos vamos a conocer adentro, vamos a visitar cuáles son sus dependencias, qué es lo que hacen, eso y mucho más lo tienen. Está acá la siguiente nota de Viva Linares. ¿Y vos venís a visitarlos? Cuéntame un poco qué es lo que vamos a hacer acá. Vamos a dar un recorrido por la Gráfica. La Gráfica Pro está ubicada en Maipú 170, en la ciudad de Linares, al lado del corazón de María. Somos una empresa familiar que de a poco ha ido creciendo y aquí yo poco a poco les voy mostrando en qué consiste nuestro trabajo y lo que vamos a realizar. Esta es el área de proyecto y diseño. Aquí está Romina, ella atiende al cliente, le está mostrando aquí unas tarjetas de presentación que también hacemos. Gráfica Pro hace distintos tipos de productos, ya sea tarjetas de presentación, letreros luminosos, letreros volumétricos, estructuras metálicas. ¿Te gustan los diseños o no, amiga? Sí, te me encantó, sobre todo. Sí, para una tienda de ropa que estoy haciendo con un amigo acá, así que está ideal. Muy bonito. Y acá está Yamil, dueño de Gráfica Pro, para que le pueda hacer algunas preguntas. Estoy haciendo el tema de las cabinas para los fans de Linares. ¿Cómo estás, David? Bien, ¿y tú? Muy bien, contento de estar acá. Qué bueno. Cuéntame. Mira, esta es una máquina que se llama CNC Láser y corta mediante un láser robótico, ¿ok? Así que ahora la voy a hacer funcionar, para que ustedes vean cómo es el funcionamiento. Ahí podemos ver cómo está funcionando toda la máquina. Aquí te puedo mostrar cómo queda terminada la cabina. Vamos a hacer. La cabina queda terminada así. Este es el corte. Es un corte limpio y se puede hacer la figura que tú quieras. Circular, lo que tú quieras, se puede hacer. Con el tema de la pandemia, Gráfica Pro se tuvo que reinventar. Porque empezamos a tener pocos clientes y trabajar más cerrados que con público. Entonces surgió la idea de los cuadros en tela. Ya los fototelas. Y se hacen collage o cuadros de una sola fotografía. Hemos tenido un alto porcentaje de clientes gracias a esto. Entonces, aquí don Pedro es el que se encarga de hacer los marcos. Y síganme para que veamos a mi programa. Bien. Oye, qué bonito esto que tienen acá. Qué lindo esto. Me gustó. Es una lata y encima de esto está el adhesivo con el diseño. Y sobre el diseño está un protector. Un film protector. Para que no tenga ningún tipo de rayón o cuando lo transporte. Saludamos a don Hernán también. ¿Cuánto nos va a invitar, don Hernán, para ir a Maraculbú? Permiso. ¿A dónde vamos ahora? Acá, mira. Acá está mi suegro. Hola, don suegro. ¿Cómo se llama usted? Disculpe. Ya, calar conjo. Cuénteme. ¿Qué es lo que hacemos por acá? Está tensando los cuadros. De casi acá afuera estaba don Pedro con los marcos. Y acá está mi suegro tensando la tela. Si se fijan, ahí está la fotografía. ¿Listo? Y acá está pronto ya terminado. Esto es 100% personalizable, entonces. Y un lindo regalo también, me imagino. Un lindo regalo y accesible a la gente porque se puede pedir vía online, mandar fotografía. El pago también online y el envío es a través de taxi. Llega el taxista y le dice, mi amor, te traes un regalo. Historia de taxi, Ricardo Arjona, muy bien, ya. Bueno, principalmente está el área ya de impresión. Acá es donde ya una vez que está todo listo, ya pasaron por diseño. Se llega acá y acá nosotros imprimimos todo lo que son los cuadros, como estaba anteriormente. Imprimimos la publicidad, los letreros, todo para que nuestros clientes estén satisfechos y en felices con nosotros. Muy bien, ya hemos recorrido todas las dependencias de Grafica Pro. Estamos con Yamil acá. Ya hemos, oye, quedamos sorprendidos con toda la tecnología y todos los productos que realizan dentro de tu empresa. ¿Cómo te contactas en Yamil? ¿En Facebook o en Instagram? Estamos ubicados acá en MyPool 170. ¿Ok? Nos pueden ubicar también por Facebook, Grafica Pro. Y en Instagram, Grafica-Pro. Oye, ¿tienes página web? Página web no. Ah, pero ahora no. Pero... ¡P*** la weá que la exocita cagué, weá! No te voy a preguntar si tenemos página web porque me imagino ya eso está recogrado. Sí, sí, ahora todos por redes sociales. ¿Tú tienes teléfono? El teléfono es 945-28-3377. 945-28-3347. No. 945-28-3377. Ah, 3-3-7-7. Muy bien. Oye, despedimos aquí la nota. Agradecemos a los amigos de Grafica Pro. Y nosotros nos veremos en una próxima nota. Te digo, leyes. ¡Adiós!